Muy buenas a todos, hablemos de lo que nos dejó la E3 2017 sobre estos juegos que vamos a ver no fueron muchos y fueron tal vez lo que no esperaban muchas personas también empecemos con la conferencia de EA EA Game por 900 años consecutivos presenta sus juegos de deportes pero también presenta sus nuevas IP cosa que no es para nada malo tenemos a WayO de los creadores de Brothers a Tale of Two Sons un cooperativo que se ve muy interesante la verdad que somos dos personajes, dos presos que tenemos que escapar de la prisión usando nuestras particulares habilidades siempre jugando a pantalla partida o a cooperativo se supone, también se puede jugar de un solo jugador pero no sé cómo será eso así que digamos que es un juego que retoma de nuevo el concepto de cooperativo necesario de cooperativo obligatorio digamos también tenemos ¿qué más tenemos? tenemos un nuevo Battlefront lo cual para nada viene mal porque este Battlefront trae todo lo que no trae el anterior Battlefront y... además es un juego completo un juego que viene con el multijuego que ya venía con el antiguo juego pero cambiado porque ahora vienen los héroes de toda la acera vienen más vehículos, más armas, más mapas customización para las armas, los personajes en el sistema de clases en el sistema de clases en los Battlefront que tenemos como un ingeniero, un médico, un francotirador y un asalto tenemos tenemos que coleccionar puntos para usar con distintas armas, distintos sistemas, los poderes, los power-ups que juntábamos en el primer juego ahora los tenemos que juntar con puntos y esos puntos los cackeamos por héroes según lo que juntemos héroes, vehículos o power-ups digamos esos puntos se consiguen matando, matando, matando matando así o sea, mientras más muertes consigan, más puntos vas a tener y mejor equipamiento vas a tener lo que sería premio, un incentivo después también viene con DLC gratuitos cosa que nos sorprendió todos porque DLC gratuitos y EA Games no se llevan bien pero me parece que ahora sí tiene modo campaña también algo que sorprende a propios y extraños porque la verdad es que bueno, ya se había anunciado hace un montón que... y la gente lo venía pidiendo así ¡sirios! desde antes del primer Battlefront todo lo que no trajo el primer Battlefront que después lo trajo en DLCs y ni siquiera ahí bueno, todo esto lo va a tener el Battlefront 2 así que estén atentos porque ese Battlefront va a ser la... ¡Hostia! sigamos con lo propio Need for Speed como mierda se llama sí, sí ehm el nuevo Need for Speed parece que suponen que retoma las viejas las viejas costumbres de los Need for Speed como Mosh Wanted o Underground se supone pero... lo que yo vi lo que yo vi lo que yo vi fue pura cinemática no me gustó perdón que lo diga así no me gustó para nada me pasó lo mismo con Spider-Man pero ya voy después con él cada vez que... cada vez que... cada vez que... en el trailer no, por lo menos en el trailer no... no vi el juego todavía no jugué pero... en el trailer lo que vi fue que el auto avanzaba y apenas tocaba un auto te mostraba una camarelinita que sí como chocaba el puto auto que habíamos tocado con cada auto y tocó como 20 autos en ese... dos minutos de gameplay por lo cual... ya... al primer auto te lo banco al segundo al tercero ya está ya me va a aburrir bueno... va a tener persecución va a tener customización va a tener todo lo que sea pero... esperemos que no... no hagan esas cagadas de meter cinemática para todo meter script meter... slow motion para todo ni quick time events porque eso... eso no juego eso es... una película después bueno... tenemos FIFA, Madden y todo lo que sea ni idea... no sé qué mierda más vamos con Bethesda Bethesda que trajo mods y no mods cualquiera no mods gratuitos mods de pago cosa que la gente se está... quejando y mucho y por obvias razones porque habían habilitado los mods para PS4 y Xbox One y ahora parece que van a usar un sistema de pagos como el que... como el que bajaron en Skyrim recordás? que duró un día pon Steam ahora que están las ofertas de verano pon Steam y busca Skyrim que vas a encontrar? vas a encontrar la Legendary Edition algo así que es la versión HD con todos los DLCs y todo lo que quieras pero no está más la otra versión nada común no está más la que venía con Workshop que son los mods para Steam no está más yo la quise buscar porque la quería comprar esa versión para tenerla para los mods más que nada porque ya tengo la versión de PS4 pero... para el fin no y ahora los mods se vienen para... los mods de pago se vienen para las consolas y para PC supongo que también pero ¿sabés quién lo va a comprar? tu vieja lo va a comprar porque yo no lo voy a comprar ni un pedo también se viene... bueno... Fallout Doom Skyrim en VR o sea en realidad en realidad virtual que es eso ese juego pero bueno realmente es en realidad virtual lo cual está bien porque eso es algo genial para todo el mundo así que... pero es un juego aparte me parece que lo tenés que comprar aparte pagar 60 dólares por un puto juego y tenés que comprar la experiencia VR solo por la camarita de mierda encima que los lentes verga esos de de PlayStation y todo lo que sea no valen precisamente barato valen... lo mismo un poco más caro que las consolas propias así que se lo van a terminar metiendo en el orto también yo tengo Fallout 4 y Doom y tengo Skyrim también pero ni un pedo ni un pedo con... con... con helado ni nada ni un pedo pago de nuevo por más que tengan los lentes ni un pedo pago de nuevo el mismo juego para... poder jugar los VR y no, no tengo los lentes también ¿qué nos trajo Bethesda? nos trajo Warfenstein de New Colossus o sea, sigue el... sigue la estela de The New Order sigue la estela también de los remakes de Bethesda o sea... sí, son remakes serían... Reboots? Remake? Remake no, Reboots serían Reboots Doom Phone Reboot Warfenstein The New Order Phone Reboot Prey Phone Reboot bueno, incluso Fallout 3 fue un Reboot de la saga así que... eh, Bethesda sigue reciclando y no está mal porque la verdad que son juegazos juegazos Toxicado no juegue Prey todavía pero se ve muy bien y el anterior Prey tampoco lo juegue así que no me importa pero Doom Doom es la gloria si no lo jugaron jueguenlo ya eh... ¿qué más? ¿qué más? Skyrim para... para... Nintendo Switch Skyrim para... tu tostadora Skyrim para tu reloj digital Skyrim para nada Skyrim para todo o sea... ya están... todos dados Skyrim y hay muchos memes sobre eso ¿qué más nos trajo? Devil Within 2 Devil Within 2 que vimos un poco de gameplay y que sigue siendo la misma bronca yo no sé qué miedo le da Devil Within es un Resident Evil 4 con... esteroides es... 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 muy pretencioso Devil Within trata de ser terror psicológico pero la verdad es que pasan muchas pelotudeces raras que no terminan de ser psicológicos terminan de ser un conjunto de... de... de sketches de MTV digamos pero bueno a la gente parece que me da miedo no digo que se llama juego hoy porque el PC de Devil 4 me encanta pero... Devil Within no da miedo no da miedo no da miedo vamos a... a otro... otro tema a ver... ¿qué otra conferencia? Microsoft Microsoft se fue por los indies se fue por la retrocompatibilidad ahora con Xbox la común la normal la clásica la casera la primera Xbox la Direct Xbox y ahora hay retrocompatibilidad van a poder jugar a las crónicas de Reddick y a... Halo One y a Hasla de T2 también en su... Xbox One felicitaciones la verdad eso es lo que pedimos en todas las consolas todas las putas consolas tendrían que traer retrocompatibilidad y también tendré... voy a hacer una petición voy a hacer una petición en change.org diciendo que queremos retrocompatibilidad en Playstation 4 y queremos crossplay 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 entre consolas ya no voy a aceptar un no como respuesta porque Xbox Nintendo Switch incluso y PC tienen retrocompatibilidad eh... retrocompatibilidad si retrocompatibilidad pero... tienen crossplay entre ellas y... Playstation 4 no me quiere explicar la gente... la gente... la gente compraría... distintas consolas con más razones eh... me tengo que comprar una Xbox One así que me voy a terminar comprando una Xbox One Playstation 4 ¿me entendiste? eso no va bien si haces retrocompatibilidad me puedo comprar la consola que yo quiero y aún así poder jugar con mi amigo no sé si le adaptas Sony bueno... eh... Xbox One Xbox... ¿qué trajo Xbox? ¿alguna IP nueva? no me acuerdo la verdad pasó mucho tiempo bueno... vamos con la conferencia de la que quería hablar hace rato era la... la de Sony eh... vamos a hablar primero de... de... obviamente de God of War ¿qué vimos en God of War? ¿qué no vimos? vimos combate cosa que habíamos visto poco en el anterior demo vimos un poco más de... de cómo se mueve Kratos de cómo va a ser la relación con el hijo cómo participa también el hijo en el combate cómo... cómo se cruza con diferentes criaturas míticas y entornos uff... entornos que son la gloria ¿viste? el Yotun con el... sin ser clavado en la frente y el martillo gigante enorme ese viste... a Jormungandr la serpiente de Midgar vimos un montón de cosas que... la verdad es que... estoy esperando... ansioso por jugar ese juego yo sé que es un cambio muy drástico y que muchos dirán que Kratos es un sentimental ahora pero... no importa yo quiero agarrar ese juego y jugarlo ya... quiero ver como Cindy quiero ver... qué historia nos depara el... Kratos inmortal y barbudo con sus pechos de piedra con sus pechos de piedra labrada a mano quiero... quiero ver ese juego quiero jugarlo ya... qué otra novedad vimos eh... bueno no mostraron nada de The Last of Us que es lo que queríamos ver todos queríamos ver un poco de gameplay pero parece que no está listo todavía así que... mejor... mejor que se tomen su tiempo yo la verdad que no tengo ningún apuro porque The Last of Us fue uno de los más grandes juegos de la Playstation 3 y de la versión pasada incluso... tengo una notificación esperando eh... fue uno de los juegos más... más revolucionarios también porque... si bien... era una mezcla entre... un montón de conceptos e ideas... que te fueron ajustando durante la generación de Playstation 3 y Xbox 360 la verdad es que muy bien llevado a cabo y como juego de zombies de survival de... no sé si tanto de terror pero... tiene unas mecánicas tiene una relación entre personajes, trama, historia y juego y que la verdad es que... muy pocos juegos tienen la idea también... también... eh... sí, que se tomen su tiempo qué más bien... Shadow of the Colossus Remake Shadow of the Colossus... Remake es... nada más para decir ¿te gustó Shadow of the Colossus en Playstation 2? ¿te gustó en Playstation 3? te va a gustar en Playstation 4 es así... si tenés... si no te gusta que haya un remake si te vas a estar quejando y llorando porque hay un remake no lo compres la única forma de decidir si te gusta o no algo es comprarlo o no así que no lo compres si no te gusta deja a los que les gustan estas cosas que lo compren y listo no rompan los juegos no rompan los juegos ehhh... ahhh... 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 Days Gone... Days Gone... yo lo que vi en el gameplay de Days Gone fue un... fue un... The Last of Us... mezcla... mezcla... desi... mezcla... no sé... fue un... es algo raro no lo veo mal pero tiene muchas mecánicas ya... ya manoseadas digamos por lo menos pero... no sé... yo veo a la gente quejándose del juego pero la verdad es que... bien... a mi no me pareció mal mala propuesta como juego es una propuesta vista un poco pero... veamos que nos depara el juego la verdad es que con lo que vimos esa mecánica de poner trampas o... o usar a la horda a nuestro favor y... no sé... el sigilo y las burudeces esas... ya están vistas pero... me parecen de las tapas y a mi me gustó de las tapas así que... bienvenidos ya que más vimos? vimos... bueno... un DLC para... Horizon Zero Dawn vimos... vimos... vimos Assassin's Creed pero eso lo vimos en la conferencia de métodos en la de Ubisoft vimos Assassin's Creed Origins que... opino de Assassin's Creed Origins bueno... la verdad es que es un... es una entrega que promete mucho promete bastante promete más volver al sigilo de lo que... lo que hacían las anteriores entregas pero ya... antes de que me corrijan porque... porque se bien cambió todo el sistema combatente de que me corrijan voy a esto las armas tienen niveles los enemigos también tienen niveles tenemos que conseguir buenas armas para tener... para poder matar a esos enemigos pero hasta entonces hasta no conseguir esas armas y hasta no subir de nivel nuestro personaje el juego indirectamente nos obliga a usar el sigilo para no andar muriendo cada 2x3 así que... indirectamente te obliga a usar el sigilo lo cual me gusta me gusta mucho porque el sigilo es lo que más me gusta de... de los juegos por así decirlo también... el sistema combate el sistema combate cambió a ser un poco más arcade capaz un poco más un estilo entre The Witcher The Witcher 3 The Witcher 3 porque The Witcher y The Witcher 2 son una cosa completamente distinta y... The Witcher 3 y una especie de Dark Souls cuenta con parry cuenta con... ataques... ataques al aire o sea... vieron que desde Assassin's Creed 3 en adelante nuestro personaje no puede atacar al aire no puede... al aire sino que se ponía a jugar con el arma o culveses también bueno, ahora podemos atacar al aire ¿por qué? porque tenemos un nuevo sistema de combate en que no fijamos solo un enemigo sino que... eh... sino que nuestros ataques tienen... mmm... una vía directa no sé cómo mirar de explicarlo pero... digamos que es... es un... combate un poco más clásico sin tener que hacer ese combate medio por turnos que tenían los anteriores de Assassin's Creed en que los enemigos atacaban también por turnos cosa que fue un punto muy flaco en la saga durante mucho tiempo ahora parece que atacan todos juntos o atacan según les convenga lo cual está bueno también porque... te hace pensarte un poco más y enfrentarte a una horda de enemigos o... usar el sigilo o... ir matándolos de a poco también cuenta con parry parry como en Dark Souls el parry... la mecánica de parry para contraatacar cuenta con... con variedad de armas cuenta con un montón de... de loot también propio del juego RPG cuenta con Side Quest que si bien contaban los anteriores juegos con Side Quest estos son más orgánicos son más... tienen un poco más de trama detrás digamos que no es ir a un palomar y agarrar una... una paloma y que nos diga a quién tenemos que matar hoy sino que... hay una trama son como... como los encuentros aleatorios de... de GTA... de GTA V por ahí por así decirlo o... de Red Dead Redemption digamos que... que está bueno esto como The Witcher 3 The Witcher 3 también tiene un montón de... de estas misiones secundarias que aportan bastante al juego digamos... al juego en general y se ve que tiene un montón de esos también nuestro personaje puede escalar todo puede... puede conseguir loot legendario también armas de un nivel superior puede usar su drone águila para... en vez de usar... la vista de águila ese es un punto que... no sé si me gusta tanto pero tiene su punto bueno también al... al tener que usar el... el águila para ver a los enemigos no nos... no nos... nos saca la vista de águila que fue un recurso muy explotado en los enteros de Assassin's Creed ojo... no solo en Assassin's Creed porque desde Assassin's Creed 2 se empezó a aparecer en todos lados en Batman, en Hitman... en... en un montón de juegos más ehm... digamos que... la vista de águila era un recurso muy explotado porque... estábamos atrás de una pared y cruzábamos la vista de águila para ver dónde estaban los enemigos y eso... le quita toda la atención al juego cruzando el águila la podemos usar en algunos lugares nada más en lugares abiertos y... y no vemos a todos los enemigos atrás de las paredes ni nada los marca nomás pero... lo cual es... le suma un poco más al sigilo del juego un poco más al que... capaz que vas atrás de una pared y te encontrás con alguno que el águila no vio y... la tenés que arreglar como puedas algo así como... Metal Gear 5 que pasa de esas cosas que... capaz enmarcas a todos los enemigos pero... te faltó uno y no lo viste y después te ve y se arma todo el guirombo porque ese... te olvidaste de marcarlo bueno, algo así la verdad es que... este Assassin's Creed promete promete... promete ser un... un cambio... un cambio necesario para la fórmula no promete ser el juego del año ni promete ser... nada solo ser un cambio... necesario para la saga que ya estaba gastada hasta... hace como mi poronga pero bueno... eh... digamos que... qué decir... me gustó... me gustó lo que vi me gustó Egipto me gustó los animales me gustó la... me gustó todo todo lo que vi y... vuelven las tumbas de asesinos otro punto muy fuerte muy fuerte es que vuelven las tumbas de asesinos de esas misiones lineales en que nos adentrábamos en una tumba y teníamos que resolver un puzzle y avanzar y avanzar es una de las mejores cosas que tenía Assassin's Creed 2 que tenía Brotherhood que tenía Revelation que después sacaron por... razones misteriosas bueno... vuelven lo cual... agradezco mucho qué más? nada... esperemos que no tenga la coleccionable esa mansalva esas miapas que tenemos que juntar banderas por todo el mapa ni... ni escarapelas ni pelotudeces porque... es lo peor que le pueden meter a un juego de mundo abierto es lo peor lo detesto si alguna vez trataste de hacer un platino en un Assassin's Creed o en un juego de mundo abierto que... te pida juntar 8000 coleccionables la verdad es que... es lo más tedioso lo más odioso que hay no lo ven a nadie le gusta juntar coleccionables es un trabajo a nadie le gusta trabajar no lo ven así que... bueno... no sé... de Nintendo ¿qué puedo decir de Nintendo? Nintendo... presentó... no presentó anunció un nuevo... Metroid Prime no fue ninguno así que no puedo hacer nada anunció un nuevo Metroid en 2D va a ser más Metroid va a ser una especie de... Super Metroid con... Samus Returns no sé qué va a ser... también... ¿qué más presentó? un nuevo juego de Yoshi con cartulina un juego de... lo mismo de siempre y Super Mario Odyssey así que... nos permite controlar... cualquier... cosa... existente con nuestra gorra está bueno... pienso yo... no juego un juego de Mario desde... Super Mario 64 y ni siquiera el... ni siquiera lo termine ese juego así que... ¿qué podemos esperar? ¿qué más había? Ubisoft Ubisoft con Far Cry 5 es más Far Cry nada nuevo tienes compañeros nada más puedes jugar la campaña con un amigo está bueno... supongo tenés... ¿qué más tenés? tenés... 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 The Crew 2 The Crew 2 tenés... lo mismo de todos los años, gente esperemos que... bueno, espero que les haya gustado una pequeña reflexión sobre lo que fue L3 lo que vi, lo que experimenté aprovechen las ofertas de verano de Steam comprense muchos juegos denle like a World of Gamers denle like a Gaming Soul denle like a mí porque... acá estoy... está lloviendo afuera y... bueno... chau!